un poquito de la experiencia española sí cómo están buenas tardes y todo bien este la reunión fue muy interesante allá en madrid por el tema de lo de la liga española bueno ahora nos toca estar poniendo en práctica todo lo que se trató allá en madrid para un buen desarrollo del fútbol ecuatoriano de lo planificado de los planes de lo pronosticado mi querido edición cuánto camino el tema cuánto camino en qué sentido de todo lo que se tenía planificado yo creo que hemos avanzado en un 80% de lo que se había conversado lo que está en el borrador y un 20% ya es algo más práctico ahora que ya llega este manfredi para poder ver y pulir todo ya para que pueda empezar a funcionar el tema de la liga del fútbol ecuatoriano dos cosas la llegada de manfredi para hoy y el tema de la entrega de los estatutos en las próximas horas pudiera ser un paso gigantesco el paso que se espera para ya comenzarle a dar cuerpo a esta liga bueno los pasos ya se dieron lo más importante fue la firma del convenio en madrid por con lo de la liga española para que venga manfredi y lo de la entrega de los estatutos sólo estamos esperando pequeñas cosas nada más para una vez obtener ya los estatutos en mano de la liga del fútbol profesional para así ya poder ratificar o remover el tema de los miembros que fueron puestos por los diferentes clubes este momentáneamente provisionalmente el profe sanguinetti queda encargado el profe bustos hay la expectativa ya el nuevo director técnico bueno eso se está trabajando está en el tema de carpeta del nuevo director técnico lo que estamos ahorita es como lo manifestó nuestro presidente muy agradecido con todo lo que dio el profe guillermo sanguinetti en nuestra institución pero lastimosamente aquí no hay que actuar con el corazón sino ya con con inteligencia un poco porque recuerda que no estamos muy bien en la tabla y haber perdido con el último de la tabla uno de los últimos de la tabla nos incomoda también un poco porque recuerda que nosotros también estamos casi en esa posición miércoles 19 horas 30 contra liga el domingo 15 horas contra el club es por ml no varía no no eso no varía para estar confirmado para mañana el partido con liga 19 30 en el estadio jocay el domingo a las 15 horas contra el club es por ml y bueno esperemos ya salir de esta mala racha porque recuerde que ahí sí ya nos viene un partido en y ¡Gracias!